De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La fortaleza en el Señor está siempre, siempre exactamente Él es el que nos da la fuerza No el dinero, no el poder, no la droga Esto es lo que nos da el poder, la palabra del Señor Su amor, su entrega Eso es lo que debemos tener siempre, siempre presente Y veamos, esto es lo que nos da la luz Estamos en el Antiguo Testamento Vamos a ver varias partes del Antiguo Testamento En este mes para que nos demos cuenta De que la palabra es viva y eficaz Siempre, hace cinco mil años Hace un año Ayer, hoy Y en diez mil años más Es la palabra del Señor Y hoy día En Deuteronomio 31.6 Mira lo que A ti y a mí nos dice el Señor Tengan ánimo y valor No les teman ni se asusten ante ellos Porque el Señor tu Dios va contigo No te dejará ni te abandonará Palabra de Dios Ten ánimo y valor Frente a los problemas Frente a las injurias Frente a todas estas calamidades que estamos viviendo Así lo estamos viviendo ellos El pueblo acogió Y por eso el Señor les dice No tengan miedo No teman Ni se asusten ante esos problemas El Señor vino Venció Venció la muerte Venció ese problema hermanos queridos Porque el Señor tu Dios va contigo No te dejará ni te abandonará Tengamos eso claro Esa fe Y si lo tenemos Y le creemos Nos damos cuenta En el caminar del día Tantas cosas que uno dice Mira el Señor Qué bueno El Señor lo ha permitido Es todo el Señor Todo el Señor Me dice en la alquil por ahí Sí, todo el Señor Porque a eso vino a mostrarme A entregarme su amor Y a decirme No tengas miedo Jesufina Pedro, Eugenia No tengas miedo Yo estoy contigo No temas Yo vencí a Satanás Vencí al mal Por lo tanto Tú también Confía en mí Déjame ayudarte Tenemos que dejarlo Tenemos que abrirle nuestro corazón A pesar que todo el mundo Me dice que no Que esas cosas son de viejo Que eso no existe Que lo que vale Es lo que yo pueda tener El poder del dinero Yo puedo comprar lo que quiera No tengo nada que preguntarle a nadie Estamos viviendo en un mundo Sin Dios ni ley Como animalitos A instinto Así que el Señor Te dice hoy A ti y a mí No temas Ni te asustes Frente a esa avalancha del mundo Sino que Fuerza Aquí estoy yo Con el Señor Y vamos a salir adelante Vamos a seguir en este camino De la paz De la unidad Del respeto ¿Con quién? Con el Señor Que nos ayuda Y nos da su luz Para seguir siempre Siempre su camino Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón Ven y ámame Soy Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, te abro al fin las puertas De mi corazón Ven y ámame